¡Hola a todos! Hoy vamos a jugar Kerplunk. ¿Kerplunk? ¿Qué es eso? Vamos a jugar... ¿Qué vamos a jugar? Eliminatoria. ¿Eso quiere decir...? A ver, explícanos un poco qué vamos a hacer. Vamos a poner estos palos ahí. Y vamos a poner estos marbles ahí. Y los vamos a sacar cada uno. Vamos a hacer Brian, Diego, yo y Jenny. Ok, porque yo veo que hay cuatro jugadores, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a hacer esto. Al primero que eliminen, luego entro yo. ¿Qué te parece? Para que ya entonces quedemos con cuatro. Yo también quiero jugar. ¡Pero qué buena idea! Son pocas palabras, chicos. Ya perdimos todos. Sí, ya saben que... No, yo no. No. Yo soy un... Cuando yo soy un pequeñito, mi papá me compró esto. Tú me compraste esto. Ajá. Me recuerdo. Y yo te gané como 30 veces. Y a Jenny. Yo no me acuerdo de eso. A eso se le llama estrategia. Pero bueno. Vamos a ver una cosa, David. Aquí, pues, el premio. Hay premio, ¿ok? Vamos a dar 100 dólares. ¿100 dólares al ganador? Oh. No, pues. Ya estuvo que me llevé 100 dólares yo. Ni siquiera lo piensen. Vamos a sacar. Y si una bola se va acá, eso dices... So, mira. ¿Cómo? No. Cuando termina el juego, vamos a contar cuántas bolas cada persona tiene. Ok. La persona que tiene más marbles... Va quedando eliminada. Perde todo el juego. Oh. ¿Todos entienden? Entonces, sí. Todos entendimos. Ok. Vamos a poner los palitos acá. Oh. O sea que cuando uno va sacando palitos, van cayendo las canicas. Sí. Y no quieres que esos marbles se caigan. Sí, sí, claro. Porque después un punto menos. Nadie quiere puntos. Si tenga menos, es el ganador. Pero bueno, como va a ser eliminatorias, quiere decir que vamos a ir eliminando. ¿Sí? Sí, quiere decir que la persona con más canicas queda eliminada y el juego se reinicia. ¿Sí me entiendes? O sea que en total vamos a jugar cuatro juegos. Ok. Exactamente. Pero pues quiero ver en los comentarios si ustedes ya saben que Dani va a ganar. No. Team David. Team David. Team David. Siempre Team David. 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 Hay que ser conscientes y realistas que tu papá siempre nos gana. Por eso, mejor ni dejamos que juegue. Tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes creen que va a ganar este reto? Yo. Ponlos en los comentarios. ¿Quién ustedes creen que va a ganar este reto? Queremos verlos en los comentarios. Y si son nuevos a este canal, suscríbanse a este canal, denle en la campanita y denle un like a este video. Para cuando yo haga un nuevo video, se le parezca ahí en tu teléfono y ya. Para que lleguen notificaciones de los nuevos videos, así es. Voy yo primero. Ok. Yo sería la número uno. Sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Yo soy número dos. Vamos a ver quién va a ser el primero que tire la primer canica. Yo digo que va a ser Brian. ¿Tú crees? No. Bueno, la primera. Mucha atención. Tienes nervios. Yo digo que las primeras Son más fáciles Pero ya cuando ya faltan poquitas Ahí es cuando nos dice, ok, espérese Sí, las primeras yo creo que son más fáciles ¿No? Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo se movió eso? Se movió, ya se está moviendo, eh Ya puedo ver que se están moviendo las canicas Oh, estoy viendo uno Que si lo mueves, ya te cae Sí, estoy viendo Pero ese juego también También es de estrategia, eh Mira Hay que ser muy inteligente Oye, pero ustedes la están haciendo de emoción No, 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 espérate que son mucha tensión Ya agarro de abajo para arriba ¿Sí? Esa es mi estrategia Maravillosa jugada ¿Las de abajo? De abajo Ay Eso, se movieron todas Lo que yo quiero Lo que yo quiero es que se muevan Para que cuando ellos tienen turno Se les caigan Porque mira Si vas acá, mira Ese, si muevas ese Se cae Y ese también Ya están empezando a sonar, eh Ya están empezando a sonar Hay una que está en toda la mitad Oh my God Miren esto No sé si pueden ver aquí ¿Qué? ¿Qué? Es ahí Si mueves este Ya se cae Y yo creo que a Diego se le cae Yo también creo A Diego se le va a caer Si no se le cae a Diego Es a Brian Ahí va No es mi No es mi No es mi No es mi Qué pensarle Porque si quito esta Se vienen aquellas Jenny lost Jenny lost Yo no pierdo No lo voy a perder Les dije que este juego También es de estrategia Y ver cuál Ahí está Oh my God Primero La primera le cayó Solamente una Solamente una Va Diego A Diego Si le va a caer Porque los restos Mira mi Una Es blanco Oh my God Yo dije Ya se le vinieron A Brian se le van a venir Como cinco Vas a ver No Cuatro 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 a Brian ¿Qué te dije? Yo me río Y voy detrás Y tú vas Exactamente Va a ganar como Siete Si yo tomo estas Se vienen aquellas Todos 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 Se tiró esta Se viene esta Oh my God Claramente One is going to have to fall on her Oh my God Miren esa Esa se trae toda Ok Ok La primera eliminada Del juego Es de Ok Moragullón Ahí está I saw I saw my move Espera 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 Estás acelerado Tranqui Brian He has two Take one more Take one more No Ya Ya tiró Ya tiró Vas He has three ¿Cuánto tienes tú? Two Ahí está Vas tú Luego David Y luego Brian Yeah Brian Vas Easy Easy boy Si saco esta Ahí está Vas Sin miedo al éxito David There you go Oh my God He's going to Oh my God I'm going to go Oh my God Bang Ya viene lo bueno Uy es que el problema es que a uno le caen todas Without moving Hi My win My win Brian tiene mucha suerte Bonita Oh my win This one I told you My win Put it up Put it up Oh 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 Todas Tercer juego Y esta es la semifinal Lo que quiere decir Que aquí va a haber un eliminado Para la gran final Vamos a ver Quien va a ser el eliminado Yo creo que va a ser David No lo quiero apuntar Pero lo estoy viendo Si 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 Añue No salimos a poner nada There's one for free That could pull out Ooh Put one out Wait It's my turn right Si Si Wait a minute There we go Babani No Ya Ya se acabase por mi Gracias Vas tu ahora Yo Si se puede ser No 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 I No No Ya había una que no hace Fuego Ahí Ya había dos Dos para David Y No Esperen No 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 Esperen Que ya me están poniendo nervioso Esperen 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 Si Cuando Cuando Me Esa tiene... Esta yo no creo que tenga tanto efecto ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿Cuántas llevo? Espérate, ¿cuántas canicas llevo? Dos, cuatro, seis, siete Pero el siguiente movimiento es peligroso Espérate, espérate ¿Quién va? ¿Quién va? Brian, no ha sacado canicas acá, ¿sí? Brian, ese es... No, 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 no Espérate, ¿cuántas tienes tú? Dos, cuatro, seis, siete Yo iba el último, ¿no? Entonces va a David, sí Espérate, una vez, te lo voy a poner en tu lugar Aquí vamos Ok, esa es tu Esa es tu Saca, Brian Sácalo, sácalo, hijo No, 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 no Ahí tienes que ir moviendo el coso Entonces porque se van a juntar Sí, pero es que cuando lo agarré Entonces pasa tus canicas para este lado de acá Este es pad de aquí Que quede vacío Ahí si caen aquí son mías ¿Ok? These are David's, mine y tuya A ver, a ver A ver, porque aquí ya este movimiento es No muevan tanto la mesa, no muevan Déjenme pensar tranquilito Está esta de aquí Pero si saco esa, viene esta Exactamente Ah no, pero está esta Ah no, también hay uno ahí Pero está esta Bueno, me voy a arriesgar Me va a caer una Me tiene que caer Ah no, ahí está Ahí está No muevan tanto Porque el que mueva Ese le toca a las canicas Vas David Es fácil Observa muy bien A lo mejor tengas que arriesgarte A que una caiga Pero no de todas I see one I see one Go, go, go Imagine Aso Brian Yo ya no veo aquí Que puedas hacer tú ¿No? No, yo creo que ya perdiste Yo sí Mira todas las que se te van a caer ahí Brian Mira No muevan mucho la mesa Que ya quedan A ver No, esto ya se complicó Ya se complicó ¿Sabes por qué Jenny? Bunny last Ya perdí ¿Cuántas tienes Brian? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Y yo tengo siete Siete, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Ah, pero Espera Tú tienes doce y yo tengo siete Entonces Claro Yo gané Brian perdió Bunny, si mueves, haces dos más Y si se caen tú moviendo la mesa Van a ser para ti Sí, se van a caer tres Cuatro Se cayeron cuatro Lo que quiere decir que yo llegué a once ¿Cuántas tiene Diego? ¿Cuántas tiene Brian? Saca tú de la última Esta es para ti Tengo nueve Vamos a contar Entonces yo tengo Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once Yo tengo once canicas Ocho Hola Tengo nueve ¿Tú cuántas? Nueve Nueve Estuve el bordo Pero el descalificado El eliminado es Brian Brian Bye Brian Bye Brian La gran final, señores La gran final El youtuber que tiene siete millones Casi ocho, para ser más exacto Y el youtuber que tiene Sesenta mil seguidores Sesenta mil seguidores Quiero ver en los comentarios Team Dani ¡Team Dani! ¡Tú sabes que te voy a ganar! Los... Hijos contra papás ¿Tú sabes que te voy a ganar? No sé ¡Sí! Cuatro Solamente a mí Cuatro No es por ponerte nervioso Pero creo que vas a perder Aquí lo voy a traer checado ¿Qué estás pensando? Si me das uno de esos Ya, ya Se van No, me quieras chamaquear En lo que tú vas Yo ya vine Me tengo que arriesgar A que se vaya Casi todos Casi todos Espérate No muevas mucho la mesa Cuidado con la mesa Dame Dame Ok, ¿Cuántas Cuando tienes? Yo tengo dos Cuatro Seis Esas son de la vida ¿No? Ocho Nueve Diez Once Y David tiene dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Así que hasta el momento Yo llevo Once Y David Catorce Ya no hay mucho que hacer So much Big brain Big brain Si mueves uno Ya se caen todos Ya se caen todos Mira Tengo esto Un Two thousand IQ Vas a ver Vas a ver Vas a ver Vas a ver Y toda esa Si muevo la amarilla La amarilla Que está sosteniendo A ver Espérate Que acabo Esta Estamos sosteniendo Esos tres Y esos Me tengo que ir Papi Por fe ¿Quién ganó Muchachito El que hace el canal Siempre va a ganar Peace David Quiero revancha Cuatro Quiero revancha En el próximo video Pero en el próximo video Si te voy a ganar Cincuenta mil likes Y hacemos parte dos De este Y revancha Para Bunny El que perdió todo ¿Y para Brian y Diego? Si, Brian y Diego Revancha para todos Pero tienes que motivarnos Si llegamos a cincuenta mil likes Nos debes de dar Por lo menos Mil dólares Les voy a dar Mil dólares ¿Mil dólares? Mil dólares Cash Cash Perfecto Así que apóyenos Cincuenta mil likes En este video Y hacemos la segunda parte Y si todavía hay personas Que no se han suscrito Al canal de David Y les gusta este tipo De contenidos De juegos Por favor Suscríbanse al canal Denle like al video Y denle click En la campanita Para que siempre Le lleguen notificaciones De nuestros nuevos videos Y ponen en los comentarios Si viven en Georgia Atlanta Si tienen como Un trampolín Rock climbing Lo que sea Para que nosotros Lo visitemos Conocen un video Sí Pongan ¿Qué otro lugar Debemos de visitar? En los comentarios Eso fue todo por hoy Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.